Descubrí más allá de la vida al lugar donde no había nada Donde no quiero estar Regresé y hoy me siento a esperar Trato de olvidar, pero es fuerte el recuerdo, no puedo evitar Apartar mi mirar de aquella oscuridad que me habitaba Hoy quiero despertar de este sueño incesante que me posee Entonces cierro los ojos, no los puedo abrir Me dices soy Dios de lejos y vine a por ti Quiero irme de aquí Pero no soy dueña, no, no, no Estoy atrapado Dentro de este infierno Y afuera por un urán está muerto No puedo hacer nada aunque lo intento Una chispa de luz Añalo lejos Abreme los ojos Y no puedo En un frío hospital Cuando despierto Solo es otro comienzo En el abierto Laberinto sin límites Ni tiempo Puto rompecabezas Que no entiendo Que no entiendo